La Playa de Silses La Playa de Silses Venga, gracias Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices en la playa Está buenísima Espera, me voy arriba Ya estoy Perfecto Ya termino de recolocar Ya pasa, está genial Buenísima Estamos en la Playa de Silses Con la gente que lleva el punto accesible de la playa Y una vez más Lo han hecho todas facilísimas Una maravillosa Así es la Playa de Silses En la provincia de Castellón Con silla de ruedas Espero que os haya gustado Tanto como a mí Soy Miguel Manay Viajero con silla de ruedas Gracias por acompañarme Gracias por ver el video